El presidente José Mujica recorrió las instalaciones del restaurante Pedro Figari de Maldonado, donde realizan pasantías estudiante de gastronomía de la UTU. En enero llegaron al parador 3.989 comensales y en febrero 3.327 que consumieron cocina internacional tanto en desayuno, almuerzo, merienda y cena, así como parrillada nacional. La propuesta gastronómica se abrió al público el 6 de enero de este año, tras una idea que se analizó y trabajó a partir de agosto del año 2011. El restaurante recibe como promedio 200 comensales por día y es una propuesta con excelente repercusión en la población de Maldonado. Actualmente trabajan en el restaurante 3 docentes y 18 estudiantes y en plena temporada 23, todos alumnos y pasantes de los cursos de gastronomía de UTU. Los cursos de gastronomía tienen una duración de dos años y hay capacitaciones de un año, así como un bachillerato profesional.